El cantante de la música normal Nicky Young compartió una fotografía en Instagram en la que aparece descansando en el sofá de su casa que tituló con la palabra cansado. Sin embargo, como publica el periódico Silvercuba.com, parece que hay quienes creen que porque el cantante tiene una cuenta bancaria con muchos ceros, no tiene derecho a estar cansado y un usuario en concreto así se lo hizo saber en el tablón de comentarios. El hombre millonario no puede estar cansado, cansado estoy yo de trabajar. Le comentó un cibernauta debajo del surfe, en la que además se aprecia la decoración navideña de su hogar. Ante estas palabras Nicky Young no dudó en responder y dejar claro que si es millonario es precisamente porque trabaja duramente. Por eso soy millonario, porque trabajo como un hijo de... ya tú sabes. ¿Tú crees que a mí me regalan la plata? Le respondió el famoso requetonero.